Ave María, cuando serás mía, si me quisieras, ¿cómo te daría? Ave María, cuando serás mía, en el mismo cielo yo te llevaría. Ave María, cuando serás mía, en el mismo cielo yo te llevaría. Ave María, cuando serás mía, en el mismo cielo yo te llevaría. Ave María, cuando serás mía, en el mismo cielo yo te llevaría. Ave María, cuando serás mía, en el mismo cielo yo te llevaría. Y ya ves nada perdido, cuando no te pido, y cuando no te veo, no sé lo que siento, y cuando no te pido, que no te pido, y más que más derrido me he dejado. Y ya ves nada perdido, cuando no te pido, y 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 cuando no te pido, Ave María, cuando serás mía Ave María, si serás mía Ave María, cuando 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 serás mía